Lo que estamos trabajando es primero ver cómo usan las tecnologías nuestros estudiantes, los estudiantes universitarios en general y en particular los estudiantes de ingeniería que nos interesa conocer como docentes como una forma de poder saber de qué manera mejorar el uso de esas tecnologías aplicado a la enseñanza, ver de qué manera podemos integrar las tecnologías digitales, las tecnologías de la información y la comunicación a nuestras propuestas de enseñanza para que los estudiantes las usen, aprendan de una manera más, quizás mejor con el uso de estas tecnologías. ¿Las temáticas se focalizan en tecnologías digitales? En particular en este curso sí, se focalizan en tecnologías digitales. El módulo de hoy o la clase de hoy estuvo más orientado a lo que es tecnologías digitales para el trabajo colaborativo, para la planificación, la organización de proyectos de manera colaborativa, el trabajo virtual, siempre pensando en usar estas herramientas que nos faciliten un poco el trabajo de esa manera. ¿En mayo se prevé un taller integrador como cierre del módulo? Exactamente. Una vez que terminemos con este curso, que va a terminar el 8 de abril, entre fin de abril y principios de mayo vamos a hacer el taller integrador, que justamente tiene en cuenta todas las propuestas que se han estado trabajando a lo largo de este segundo módulo, que comenzaron con lo que es el estudio de cómo son los estudiantes de ingeniería, después cómo trabajan lo que es lectura y escritura y cómo la podemos trabajar en el aula, y luego lo que es tutoría, orientación para el aprendizaje y cerrando con esta parte de las herramientas y tecnologías digitales.